Hermanos Puertas, ¿se puede nombrar a una nueva creyente como secretaria del pastor? No debe hacerlo, es una locura. Habiendo tantos hermanos y tantas hermanas en la iglesia con experiencia, que han guardado su testimonio, usar una nueva creyente es una tentación. No tiene razón de ser. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.